Ana Belén y Cristina vienen a esta residencia de Granada a visitar a Elisa. Son voluntarias del proyecto Adopta un Abuelo, un programa de voluntariado que pretende acabar con la soledad de las personas mayores. El objetivo básico de esto es que los abuelos se sientan escuchados, queridos y acompañados. La soledad en los ancianos yo sé que es un problema grave y muy importante y la gente no se da cuenta. En Granada Ángel coordina este proyecto que ya está presente en otras ciudades españolas como Ciudad Real, Madrid y Santander. En España hay más de 329.000 mayores viviendo en más de 5.000 residencias. En este programa participan ya más de 100 voluntarios que visitan a cerca de 60 mayores como Elisa. Como no tengo hijos, pues no tengo ni a todos que vengan a verme. Me gusta mucho que vengan porque son muy buenas y muy bonitas. Estoy contenta con el día que vienen y eso pues me dan alegría. Los voluntarios tienen entre 18 y 35 años y se organizan por parejas para que siempre haya alguien que pueda realizar la visita, que tiene una duración estipulada de hora y media. Acompañarles para que no se sientan solos y tenga un apoyo, que vea un apoyo, una familia en nosotros, alguien que pueda estar con ellos. El cariño que tú les brindas creo que tú recibes más de lo que en verdad tú puedes dar a la gente. Me llamó la atención que fuese con personas mayores y en una residencia porque muchos de ellos pues no tienen visitas y entonces como que te llama la atención y te conmueve bastante. En total el programa prevé por cada persona mayor cerca de 50 horas anuales de acompañamiento repartidas en unas 30 visitas. Luego tú y luego yo, ¿no? Llevas dos ahí. Coge una.